Bueno, con relación a eso, yo tomo participación a partir de horas 20. Con esta información se comienza a realizar la pertinente investigación, logrando dar con este suceso, de por sí una cuestión netamente privada, pero obviamente que trae aparejado algunas cuestiones que hacen, ¿no es cierto?, al decoro de nuestra institución policial. Por tal motivo, en forma inmediata, se lo puso bajo arresto preventivo al sargento, en este caso apellidado Vega, y obviamente con la investigación ametrativa, en el caso del sumario ametrativo, y bueno, todo lo que podría venir posteriormente. Esperamos, obviamente, por parte de quien haya sido, en este caso, la mujer, pueda realizar la correspondiente denuncia. En ese aspecto también hemos hecho las averiguaciones pertinentes y hasta el momento no hay denuncia de por medio. Para ser más claro, ¿no se presentó a la mujer? No se presentó a denunciar, en eso estamos esperando, pero de todas maneras hemos tomado lo que son, de acuerdo a las normativas administrativas, lo que es la parte del arresto preventivo para su oficina. Subtitulado por Jnkoil Gracias.